Nos acompañó el tenista paralímpico Luigi Nieves, un joven de 18 años con una historia personal y deportiva inspiradora y quien busca justicia, pues el pasado 20 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes fue robada su silla de ruedas. Paula Fresnea nos cuenta la historia de este hombre ejemplo de vida. El 21 de junio de 2012 marca un antes y un después en la vida de Luigi Nieves. Yo iba en una moto con mi papá en la vía Bogotá-Villa-Vicencio. Lamentablemente un carro supuestamente se quedó sin frenos y nos atropelló. Mi papá falleció en ese accidente, yo perdí la pierna, tuve trauma abdominal. Luego de aquel accidente llegó una nueva oportunidad. El tenis cambió sus planes. El tenis es todo para mí, es lo que me gusta hacer, es mi vida, mi pasión. Que me gusta, pues, no hay palabras para describir este sentimiento que yo siento por el tenis. Desde hace cinco años la Corporación Semillas Sin Barreras de la familia de María Angélica Bernal le dio a este joven la idea que llegar a ser campeón en el tenis de silla de ruedas era lo suyo. Y la cosecha de buenos resultados ya empezó. Representando a Colombia en unos panamericanos juveniles, ganando medalla de bronce. Este año fui a la Copa Mundo y quedamos con mis otros dos compañeros en tercer lugar. Este fin de semana Luigi estará representando a Bogotá en el Campeonato Interligas en Ibagué, lo que debería significar orgullo, pero lastimosamente tendrá que competir en una silla de ruedas que no es la de él, pues le robaron su silla en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Dejé mi silla de ruedas como a las cuatro de la tarde, llegué el lunes a entrenar y ya no estaba. Llegué como a las ocho de la mañana y ya no estaba. En el centro no han dado respuesta de lo ocurrido y las autoridades aún siguen investigando. Sin embargo, las adversidades son pasajeras y Luigi vive consciente y agradecido en esta nueva etapa. Por algo me quedé, Diosito me dijo, te tienes que quedar porque para ti vienen muchas cosas grandes. Yo aspiro a llegar a ser el mejor del mundo, ganar unos Paralímpicos sería mi mayor sueño. La vida y el deporte hoy son testigos de una historia de lucha. Luigi persiste con sus sueños y si usted quiere ayudar a este campeón bogotano, se puede comunicar al 310-480-3900. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!